Mira lo que me llego Llego un paquete y lo voy a abrir ahorita ¡Gracias! ¡Huevo! Coño, le taparon la vaina, pero... ¡Tú morir! ¡Huevo! 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 Coño, me llegó a andar. Lo voy a destapar, porque... este TikTok sale de una vez. Bueno, no tengo modo. Vamos a ver cómo sigue el registro. Si yo soy el dirigente, es así. ¡Mira esto! ¡Huevo! ¡Mira esto! ¡Huevo! Un modem... Wifi que tiene... Coño, esta antena como se sube. Así tiene 3 antenas. O sea, mira esto. Este es un... Un modem... ASUS. No se ve bien, pero... ASUS. Modem Wifi. Tengo... Estoy medio enfermo. De broma. Esto está para... ¡Miren! ¡Uy! Esto. ¡Mmm! 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 ¡Que mas trabajo! Bueno... ... Los... ... Manuales... Es que no los voy a usar ni famosos. Ni creo que los use. Esto lo voy usar para quemarlo. Para quemarlo. Lo voy a usar yo. Jota. Que vaina es esto? Ah! Este me imagino que es para tapar uno de los... De las entradas. los cables de internet, cables de internet de afuera, otro taco ADSL, un scooter, y esto pues claro, tengo que comprar el conector de este ahora, vamos a sumar, quiero que este todo, lo único malo, fue este coñazo, pero bueno, aquí, pero no importa, la mamá llegó bien, ahora lo que toca es probarlo, a ver si sirve, porque si no, lo iría a mí, jejeje, Gracias. Aquí está el modem que me apretó un amigo, lo voy a cambiar por este. Gracias. 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 Y ya está. Ya tengo internet Con el modem traído de afuera